Amigos, amigas, absolutamente nada puede ser más importante que salvar una vida. La donación de sangre se ha convertido en uno de los ejes fundamentales de nuestra gestión de gobierno, tal cual lo prometimos el pasado 14 de julio durante el lanzamiento de la red de donantes de la Fundación Lazo que lo hicimos con Lorena. Desde hace más de un año y justo en medio de la pandemia del COVID-19, hemos trabajado para completar, como dijo Daniel, los procesos de compra, orientación y capacitación del personal acreditado para estos fines y sobre todo adecuando los espacios para que donar sangre sea una experiencia reconfortante y efectiva. Quiero decir, para ser justo, que el Hemocentro, que fue construido en el pasado gobierno y que es una gran obra, nosotros le hemos dado todo el seguimiento para hacer toda la estructura de, en el sentido de convertir al país verdaderamente en una red de donantes eficiente y efectiva y así entonces poder funcionar de la manera adecuada. Es bueno que conozcan que la red de donantes de sangre, junto a la red de donantes de sangre, estamos llevando a cabo una campaña, como dijo Lorena, enorme de promoción y orientación para tocar la sensibilidad de los ciudadanos y que se conviertan en personas que salven vidas. Este gobierno, y le pido que juntos a la sociedad, abracemos el firme propósito de reconocer el gesto de desprendimiento de los hombres, de las mujeres, de todos los donantes de sangre. Y por eso nos vamos a asegurar que reciban el trato preferencial como personas que salgan, que salvan vidas como merecen ser y merecen ser tratados esos donantes. Hoy, después de años, hemos dejado en funcionamiento por primera vez el Hemocentro. El Hemocentro Nacional, que es el Banco de Sangre General del Estado Dominicano, que se regirá a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El Hemocentro está ubicado en Villamella. Está disponible para todos los que desean dar de manera desinteresada su sangre. Como ciertamente se encuentra en un lugar un tanto alejado del centro, hemos organizado una extensa agenda que inicia hoy con la jornada de donación a través de las unidades móviles equipadas con aire acondicionado, insumos y con profesionales especializados del área que están dispuestos y se desplazarán donde se requiera.